Brasil y José Berges. Van a ubicar. Hay una florería en la esquina. Sí, en la esquina misma hay una florería, ¿verdad? Y al costado hay un camioncito que probablemente sirve para repartir flores. Últimamente, poco o nada probablemente tiene trabajo, ¿verdad? Porque no hay eventos. Generalmente, esta florería, cuando hay eventos o fechas claves, son los que hay mayor cantidad de distribución de flores como para regalos, ¿verdad? Cuando hay eventos, lógicamente, ¿verdad? ¿Qué pasó, Rodolfo? Y se incendió el camioncito por dentro, en la cabina. Estamos hablando ya a la medianoche. Este camioncito no estaba siendo utilizado, el camión. Hace cuatro días que estaba en paro, que estaba en llanta. ¿Por qué no usan? Nos decía el que salió a hablarnos allí enfrente. Dijo, no, no usamos porque no hay pedido, no hay necesidad. Sobre José Berges. Sobre José Berges. En la esquina. En la esquina mismo. En la esquina. Sí, vos sabés que hay gente muy amable. Vos sabés que te arman tu arreglito en un ratito. Son gente muy trabajadora. Así que siento mucho con ellas, porque yo suelo frecuentar la florería. Sí. Sí, es muy tradicional, de verdad. Sí. Ese es mi barrio, pues. Es tu barrio, pues, Marini. Sí. Sí. Le conozco bien a la gente ahí. Qué pena, che. Sí, y se incendió el camión. Mira qué pasó, supuestamente pasó una patrullera que estaba haciendo y observó que se estaba produciendo el incendio. Se bajaron los policías, utilizaron ellos los tintores que tienen en la patrullera como para rompieron el vidrio y con eso los policías ya puso el papel de bombero en ese momento y después ya le despertaron, porque estaban ahí trabajando adentro, estaba la gente ahí adentro que vive, entonces le proporcionaban incluso agua con el balde. En el trabajo en balde para hacer el trabajo de enfriamiento. No fue de balde, entonces, porque lograron apagar, ¿verdad? No, lograron apagar. No fue de balde. No fue de balde. En el jueguito. Muy bueno. Hoy está muy pillado. No, es bueno. Esto es para que yo mañana no te extrañe, Marini. Es bueno. Almito del jueguito de balde. Es bueno. No, pero arrancó muy temprano ya con su jueguito. Sí. Qué bueno. Bien, bien por la policía. Mira que le bajamos la caña a la policía. Sí, no, era. Y anoche, ellos se percataron. Ellos mismos fueron los que apagaron el incendio porque después de todo eso ya llegaron los bomberos, ¿verdad? Que no tienen la culpa de que la hayan amizado y que los policías ya estaban en el lugar, ¿verdad? Auxiliando al menos a este camioncito y evitar que lógicamente el fuego pudiera correr hacia la carrocería o si no iba a ser completamente peor. Pero el daño igual es grande, ¿eh? Sí, no, totalmente. La cabina fue totalmente incendiada y estamos observando en imágenes, ¿verdad? Y recuerdo porque ahí a media cuadra, hace poquito nosotros reportamos otro incendio, ¿se acuerdan? El que era Senavita Cueina. A ver, gente dejan, vape camioncito, humilla con... Sí. Ahí a media cuadra nomás está. A media cuadra nomás sobre Brasil. Y se cree que puede ser otra vez los chepiceros. No, porque cortocircuito puede ser, ¿sabes por qué? Porque el camión, las puertas, las dos puertas estaban cerradas. Ellos tuvieron que romper el vidrio, los policías, porque intentaron romper el vidrio para poder apagar el fuego, ellos mismos. Estaba cerrada la puerta. Eso es lo que llama la atención. Un camión de procedencia, por decirlo así. Acá se... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de que... A ver, no sé, fabrica acá el camión, pero acá se arma todo. Ah, sí, sí, sí. Ensamblado. Ensamblado, exactamente. Ahí está el término. Ensamblado, sí. El término. Bueno. Qué lástima. Bueno, ahí hablaste con... Con el oficial Osmar Cubilla. Los policías, en este caso, son los capos. Los héroes de la noche. La policía tercera acá, Metropolitana, porque... Porque, claro, eso es recatable. Que llegan los bomberos después a apagar. Acuérdalo, después del trabajo de apagar el fuego, los policías, en este caso. Vamos a hablar y vamos a escuchar a Osmar Cubilla. Un corto adentro del vehículo. Afortunadamente, una móvil que pasaba por el lugar, pudo cerrar y nos dieron aviso y... Observamos que estaba todo cerrado, pero el fuego ya estaba consumiendo casi toda la parte de adentro. Rompimos el vidrio y con un extintor apagamos el fuego, controlamos, ¿no? Hasta que lleguen los personales profesionales en el área, que son los bomberos, ¿verdad? Solamente eso. ¿Se incendió la cabina? La cabina, sí, se incendió. Sí. Se incendió casi la totalidad. ¿No alcanzó la carrocería? ¿Y cómo? No alcanzó la carrocería, Dios. La carrocería no alcanzó. A simple vista no alcanzó, pero afortunadamente controlamos y un poco con agua que se acarreó ya se pudo controlar el incendio. Sí, sacaron agua y puso acá de la florería. De la florería, por lo tanto, la empresa afectada, el propietario del vehículo.